Hola Raúl, buenos días. Mataró 2, Alevín C3. Gran partido de los chavales en un partido que hemos ido de menos a más, remontando un 2-0 a favor del Mataró en el minuto 5. Segundo, tercero y cuarto cuarto del partido le hemos metido un poco de ganas e intensidad, ¿vale? Y gracias a eso hemos podido remontar in extremis en el minuto 58, un gol que nos ha dado la victoria. Vamos de menos a más. Venga, gracias.